hola gente muy buenas noches cómo están que tengan un día espectacular recuerden que esta historia pues la estoy improvisando era de que anthony había vuelto a la vida con steer y archival corwell estaba asustado candace white se había desmayado y william albert roundery había convocado a todo el elenco de candy candy o sea el anime como lo ven george qué pasa señor albert ya llamaste a todo el personal vamos a hacer una reunión muy importante para aclarar todo esto sí señor y nosotros qué haremos al fin albert ustedes irán conmigo esa noche no quiero que duerman con nadie ni quiero que incluso candy los vea por favor recuerden que esto a nivel psicológico es muy impactante para todos lo sé albert decía anthony sí señor albert decía steer george los anteojos decir sí señor ya los conseguí los más los más costosos que había en el mercado entrégaselos por favor pequeño entrégaselos sí señor muchísimas gracias puedo ver mejor pues sí no le voy a decir yo no le voy a negar que pues de lejos no veo mucho que digamos bueno pequeño no te preocupes y recuerda que si tú vas a empezar a crear otra vez vas a volver a hacer experimentos vas a hacer composiciones vas a crear artefactos quiero que cuentes con mi capital económico bueno sé que tu familia también te respalda y tú también tienes un gran capital pero quiero que sepan ustedes dos que son mi familia anthony steer los quiero y yo soy william alberandry jefe del clan andry sí señor albert anthony tú eres la persona con la que tengo muchas cosas que hablar pero será en otra ocasión vamos a mi habitación albert se fue con steer y anthony subieron las escaleras se fueron a la habitación más alta y bueno cerraron la puerta albert no pudo dormir en toda la noche no señores candy despertó pero george se encargó de que un grupo de personas la alejaron de allí para explicarles ella estaba ya en la mansión andry pero albert con steer y anthony estaban en la cabaña cerca de la cascada donde un día cayó nuestra dulce candy pequeños pequeños miren tomen asiento decía albert en la cabaña estaba bastante solo oscuro tétrico esa cabaña estaba desolada todo estaba oscuro la luz de unas velas iluminaba en el lugar albert estaba sentado en la mesa con steer y anthony claro que no iba a negar que estaba con algo de miedo bueno amigos albert le temblaban un poco las piernas porque no sabía si ese encuentro era algo desgarrador de ultratumba que estaba jugando con su razón con su mente con su miedo pero él tenía que intentarlo porque él era el clan el rey el jefe de la familia andry steer dime una cosa tú como te sientes vi que tu cuerpo tenía bastantes heridas de bala sobre todo algunas cerca al corazón no lo sé señor albert la verdad es como si hubiera cerrado los ojos y los hubiera vuelto a abrir en algún momento yo me hice una intervención quirúrgica para arreglar uno de mis dedos pero créeme que en ese momento no fue sino cerrar mis ojos y volverlos a abrir para sentir todo el dolor de la operación en mi mano y justo ahorita pues fue como si estuviera todavía en el combate como si estuviera en la guerra recuerdo que estaba activando unos botones y unas palancas para lanzar un misil a dos aviones un jet de combate y también había identificado un tanque en tierra había programado esos misiles y estaba a punto de maniobrar para que girara las alas de mi nave cuando se me cerraron los ojos no supe nada más y fue como cerrar y abrir nuevamente los ojos como si el paso del tiempo mi conciencia se perdió no hubo espacio-tiempo fue como cerrar los ojos y volverlos a abrir pero ya estaba en el ataúd o sea que puedo llegar a pensar señor Albert lo sé pequeño lo sé y lo que te sucedió fue tan extraño que créeme que conmocionará a toda la familia a todas las personas y tú Anthony también vi tu herida en el cuello vi que hay una cicatriz pero no hay fractura y los médicos aseguraron que te habías fracturado que te habías desnocado de la caída del caballo pequeño tú que me puedes decir de eso Anthony dime con tus palabras dime con tu razonamiento por favor pequeño pues señor Albert no me digas señor Albert soy tu familia pequeño dime Albert dime tío Albert soy hermano de tu madre pequeño Rosemarie Rosemarie eh tío pues es que sentí exactamente lo mismo que sintió Stier yo recuerdo que estaba detrás de la zorra estaba detrás de la casa de la zorra y estaba a punto de alcanzarla había dado la orden a mi caballo para que se fuera lo más rápido posible salté pero yo salté y lo hice también para que Candy sintiera admiración por mí de pronto fue que lo azoté con mucha fuerza el caballo no sé solo vi que el caballo perdió el sentido y pisó una trampa lo percaté lo pude visualizar entonces me caí vi como mi cuerpo se iba en cámara lenta y luego las luces se me apagaron y desperté el igual mirando un vidrio en frente de mí créeme que después de la vida pues el estado que llaman muerte es lo peor y descubrir que nunca pasaste ningún proceso que dejaste la vida y no fue sino cerrar y abrir los ojos si hubiéramos muerto en realidad los hubiéramos cerrado para siempre sin conciencia sin retaliaciones sin miramientos sin trastocamientos señor Albert créeme que esto es tan pero tan impresionante para mí como estir y tú quiero preguntarte algo decía Anthony yo quiero saber por qué nos trajiste hasta aquí en este lugar tan desolado acaso no te da miedo hablar con nosotros dos la verdad sí me da miedo y hay una parte de mí que cree que ustedes dos son muertos vivientes o que esto es una horrible pesadilla pues no lo es porque yo tengo uso de razón y estir también ya nos hemos pellizcado bastante y el tiempo que ha pasado pese a un sueño ha sido demasiado hemos intentado comprobar de todas las maneras posible que esto no es ni sueño ni pesadilla esto es real y nos pasó ya feo miren yo mandé un grupo de investigadores investigadores a que que consiguieran información sobre las personas que habían dictaminado la muerte de ustedes dos a ver de qué se trata todo esto créanme que me se me sale de las manos y todos lloramos por ustedes dos esa persona va a entregarme los documentos y va a atraerme a las personas que dictaminaron la muerte de los dos porque esto no es un juego y cuando ellos dictaminan o sea cómo es posible que una persona pueda dictaminar la muerte de alguien cuando no fue así fuera de el indudable desarrollo profesional la creencia que se tiene en este individuo donde apostamos que tiene toda la razón entonces pequeño vamos a hacerlos traer aquí para que confiesen y ya que estamos retirados del resto aquí va a pasar lo que tenga que pasar así que no se preocupen ¿tienen hambre? obviamente no han comido en mucho tiempo y me me parece tan sorprendente que sus cuerpos sigan todavía con color el corazón de ustedes dos aún late pude sentirlo cuando me acerqué así es yo tengo harta hambre y tú Stil también Anthony también tengo bastante hambre pero tengo mucha preocupación por Patty que es de ella Patty mi Patty ella sufrió mucho por mí sufrió mucho por ti que casi se quita la vida pequeño pero es algo del pasado y ella está arrepentida por lo que casi acontece no te preocupes por ella ahora ya te dije que está en África está con Archibald Corwell y Annie mañana van a llegar porque todos nos encontraremos pero ellos ya saben la noticia así que créeme que también están impresionados impactados es que esto esto rompe las barreras de la realidad tengo no tengo razón la tiene señor Albert bueno tío la tienes tío Anthony así sea esto un sueño o no quiero decirte algo que no pude decirte mientras vivía porque lo único que hacía era esconderme para no enfrentar mis responsabilidades como jefe del clan Andri Anthony yo te quiero mucho eres mi familia eres eso tan hermoso que dejó mi hermana eres el verdadero heredero eres muy importante para mí eres mi familia y te quiero demasiado quiero que sepa que puedes contar conmigo y no solo eso que yo seré una luz en tu camino y en mí podrás confiar Anthony pensaba Albert en un momento determinado a lo siguiente este es el pensamiento de Albert que no compartió con nadie solo para con él Anthony voy a dejar que te quedes con Candy yo soy el príncipe de la colina para ella y ella lo sabe pero ahora que tú has vuelto Anthony creo que la mereces más que nadie y Terry él se quedó con Susana Marlow yo estuve en las escaleras y le dije decide Terry solamente tienes que bajar o encontrar el camino real así como ella lo encontró Terry decidió ir a hacer estrella a hacer teatro esa fue la lección de Terry pese al dolor que sentía en su momento él decidió ser estrella así siguiendo sus pasos de su madre y yo pues sabía que las cosas estaban de cierta manera y empecé a sentir emociones por Candy porque ella me hizo encontrarme con mí mismo me hizo recuperar mi memoria y me hizo aprender a quererla pero Anthony tú eres mi familia y yo voy a dejarte el camino libre para con ella decía William Albert Andrew en su mente porque siendo juntos siendo justos Anthony había estado primero en la mente de Candy que Terry y que incluso William Albert Andrew Anthony te quiero mucho y eres mi familia que quede claro oíste sí señor bueno sí tío es que solo tengo que acostumbrarme y además pues pues nunca te había tratado así como no lo hiciste pequeño pero te aseguro que siempre estuve a tu lado ¿no recuerdas acaso cuando te caíste en el bosque y rodó una manzana frente a ti y lo único que hiciste fue agarrarla y comerla sin preguntarte dónde había árboles de manzanas esa manzana la tenía yo guardada la lancé y la comiste sin mirar atrás pues esa manzana era la mía siempre estuve cuidándote siempre estuve indicándote el camino para que no te perdieras nunca en el bosque cuando querías jugar siempre estaba ahí mirando como Rosemarie siempre te regañaba pequeño y créeme que la quiero mucho como a ti ella me encargó de tu cuidado pero no pude compartir el tiempo de tu niñez porque siempre estuve oculto porque te digo que no quería ser el jefe del clan Andri no quería tener tantas responsabilidades yo quería ser un hippie que pudiera beber las maravillas de la vida y poder echarme de vez en cuando un poco de opio o como sea que le llamen también me gustaba mucho leer un libro que se llamaba Opio en las nubes pequeño pero bueno después de mucha guachafita mucha fiesta y demás muchas chicas mucha rumba y o sea la burrumba es el festejo que se hace o sea es como el andro y pequeño después de todo eso yo senté cabeza y pues ahora me estoy haciendo cargo y estoy haciendo que los negocios prosperen con ayuda de George mi mano derecha George siempre estuvo a mi lado siempre lo ha estado y siempre lo estará él me lo ha dicho y bueno estamos esperando que lleguen estas personas sé que estoy haciendo tiempo pequeños pero la noche todavía es larga ¿cómo se sienten? bien dijo Steve ¿tienes ganas de construir algo? Albert se acercó a la chimenea y tomó unos palos y cogió carbón y se los dio a Steve toma Steve ¿crees que puedes crear algo con esto? sí señor hace tanto tiempo que no creo nada bueno para mí es como si hubiera sido ayer pero ustedes dicen que no había vuelto en mucho tiempo ¿no? así es pequeño Steve en dos segundos creó una monumental casa con un molino de viento y encendía las luces gracias a las corrientes de aire ¿cómo lo hizo? no sabemos cómo lo hizo pero el tipo era un duro el tipo estaba mejor dicho más preparado que un yogur el tipo era un pepa el tipo era un genio Steve me sorprende bastante tu talento y voy a apoyarlo voy a hacerme que te enfrentes en los mejores campeonatos de tecnología ciencia y tecnología porque tú mereces lo mejor gracias señor Albert dime Albert sí Albert bueno sigan llegaban unos policías y estaba el señor George señor Albert aquí están las personas que me mandó traer los policías están aquí en caso de que ellos se quieran escapar así que ellos van a estar aquí en la jugada listos para todo para lo que sea tenemos la orden de disparar a la cabeza al caráneo para que fallezcan de una vez si se piensan escapar por sinvergüenzas dale pequeño traelos los policías atrincheraron la casa solamente para resguardar y si se iban a escapar esos zampones pues tenían la orden de disparar al caráneo o al corazón o al ano cuéntenme ustedes dos por qué dictaminaron la muerte de los dos que aquí están vivos señor todo fue obra de Neil Ligan él nos pagó una cantidad enorme para decir que estaban muertos y para que tuvieran la osadía de enterrarlos con vida el dinero lo puede todo y nuestra ambición fue más grande sé que merecemos castigo y no queríamos obviamente toparnos con esa con con esa retaliación pero pero hagan con nosotros lo que quieran porque estamos dispuestos a pagar todo el daño que hemos causado pequeño no soy puedo llegar a ser un poco benevolente pero considero que ustedes tienen que pagar su castigo cuántos años de cárcel le dieron a ustedes estos pues así así entre cosa y cosa nos han dicho que tendríamos que estar 50 años y a mí la verdad me duele mucho porque tengo una familia que alimentar una familia mala vida claro que sí porque pues apura de carroñas que los he sacado adelante qué culpa tienen ellos lo sé pequeño eres malo tú eres la maldad en persona y tu amigo es el mismísimo diablo pero voy a hacer lo posible para tratar de que le den menos años para que puedan incluso convivir su vejez con su familia amada si le van a dar 50 yo creo que que le den 15 años o 20 es un castigo más que ejemplar a ustedes y también que sea posible que las visitas sean posibles porque prácticamente lo que ustedes hicieron no tienen perdón pero créanme créanme que yo puedo incluso armar un plan estratégico para que se dictamine que ustedes no hicieron esto con una razón aparente sino que hubo una equivocación ¿queda claro? ¿queda claro señor Albert? bueno su nombre por favor mi nombre Stephen Yesid y el tuyo Carlos Francisco señor bueno porque vamos a ir a juicio no no ustedes lo saben no si señor pero no se preocupen que yo voy a interceder por creo que ustedes merecen un castigo eso sí pero voy a hacer lo posible para que no sea tan grande porque su familia no tiene por qué pagar la demencia y la crueldad de la mente de ustedes ¿entienden? sí señor sí sí señor bueno cuéntenme ¿qué fue lo que hicieron? lo que sea que me digan está bien ¿vale? no voy a alargar así me duela o sea desgarrador lo que me van a decir pues señor yo creo que el que más tiene que pagar aquí es Neil Ligan pero creo que también merece un castigo justo pues la verdad fue él y la hermana Neil Ligan y Elisa Ligan los dos van a pagar y van a tener un castigo ejemplar pero voy a hacer lo posible para que igual que ustedes tengan menos tiempo ¿vale? sí señor cuenten estoy esperando el tiempo es oro pues señor lo que pasa es que lo que pasa es que agarra y que me dice ¿tú vas a ir? y pues agarro y que le digo no ¿qué pasó? pues es que los hermanos Ligan nos ofrecieron dinero muchísimo pero es que tanto que con eso podríamos incluso vivir toda una vida sin tener que hacer nada y pues el plan era que nosotros dictaminaramos la muerte de los dos porque mira lo que pasó fue lo siguiente él estuvo donde estaba el combate con con Steele y yo estuve donde la caída de Anthony ellos se interceptaron ahí porque tienen muchos movimientos nos lavaron el cerebro con dinero y bueno el daño que sufrió Anthony era tan leve él había sufrido un desmaño ¿cómo? un desmayo la verdad pues si el cuello de él se hubiera roto por completo pues no hubiera habido posibilidad de que él viviera pero él no se rompió el cuello sí se dio un golpe bastante fuerte y yo intercepté por los arbustos nadie me vio pues como vi que la niña la jovencita ¿cómo la llaman Candy? sí Candy dime pues como vi que ella quedó inconsciente desmayada de lo que vio aproveché para suministrarle a Anthony un líquido que fue capaz de dejarlo en estado vegetal hagan de cuenta como no sé si conoces en África una metodología para hacer que las personas se vuelvan zombies un zombie en vida esto lo utilizan muchas personas en las zonas rurales para para poner a trabajar poder tener obreros y poder hacer o sea manipular a las personas y utilizamos ese mismo ritual la gente no se entera y cualquiera por más conocimientos que tenga en medicina no se puede dar cuenta que la persona en verdad no ha fallecido que es algo temporal y el cuerpo se puede mantener con vida mucho pero mucho tiempo muchísimo porque pues bueno no latir el corazón no haber circulación ni nada es como si hubiera una pausa en el tiempo ustedes no saben pero en África en África la maldad la magia oscura es muy poderosa entonces nosotros nos hemos basado de allí hemos partido y bueno con respecto a la suma que nos ofrecieron pues contactamos con bastante chamanes y ellos nos ofrecieron la capacidad para para imbuir a estas a estas personas así fue con Anthony y la cuestión con Steve fue que pues el avión cayó pero curiosamente Steve no falleció cayó sobre agua el cuerpo lo sacaron yo me encontré con la posibilidad de hacer lo mismo decía el otro sujeto que estaba junto a él y utilicé la misma técnica que mi compañero los dos habíamos estudiado medicina en el mismo lugar o sea que ustedes dos son malvados desde siempre se juntaron para hacer el mal y bueno lo hicieron y quien sabe que otras atrocidades han hecho en esta vida pero no se los voy a preguntar eso que ustedes me cuentan es bastante interesante y bueno síganme contando pues es que esto es tan tan terrorífico tan tan difícil de decir señor que si yo le contara con detenimiento cada detalle usted se impresionaría tanto que no me daría uso de razón con todos los conocimientos que tengo y con todo lo que la mente humana puede hacer por la riqueza el estiércol del demonio que llaman ese 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 factor ¿no? que nos da vida la riqueza compra lo que sea y créeme que utilizamos bastantes técnicas y pues dictaminamos aquello y hicimos una que otra movida y las personas quedaron sepultadas porque el ideal era que cuando despertaran pues la falta de oxígeno acabara con sus vidas Dios mío Dios mío eso que ustedes me cuentan es lo peor me parece que ustedes no son humanos son crueles son sanguinarios que clase de mente tan despiadada y podrida tienen ustedes señor señor albert déjeme decirle que desde que existe la humanidad el ser humano es atroz ¿acaso nunca escucho la historia de Caín y Abel? bueno todos odian a Caín porque su ira su cólera su deseo era más fuerte y su traición por suerte esa traición siempre fue vista fue vista por el altísimo y todo en esta vida se sabe y se paga tarde o temprano no quiero saber nada porque creo que ustedes tienen tantas cosas por decir tan increíbles y tan terroríficas que hasta desearía que ustedes no salieran nunca de la cárcel pero he dado mi palabra de honor y los voy a los voy a ayudar porque es importante para mí saber qué es esto qué es esto sí señor retíresen de aquí George saca a estos tipos de acá espérenme mañana vamos a discutir este grave dilema vamos a ir al juzgado yo dictaminaré ciertas palabras y tú me vas a hacer un argumento para que esas personas queden en libertad en poco tiempo 15 a 20 años creo que es su justo castigo por malvados no más retírense por favor los dos sujetos se fueron de la cabaña albert apagó la luz todos quedaron a oscuras y la patrulla de policía se fue con George porque apagaste la luz preguntó Anthony albert apagó la luz porque no quiero verlos mientras desaparecen de aquí pasados unos segundos albert volvió a encender una de las velas chicos acompáñame vamos a la a la planta superior allá hay tres camas tres camas que preparé para ustedes y para mí o sea para ustedes dos y yo vamos a pasar la noche los tres vale no quiero que nadie los vea porque es demasiado impresionante o sea cómo se sentirían ustedes si su familiar querido reviviera lo volvieran a ver de frente y cuál sería la razón lógica para justificar que está vivo la mente racional no es capaz de entender aquel situación y puede devastarse hasta la locura se puede desbordar a la locura así que pequeños quédense conmigo mientras yo empiezo a desmenuzar esta situación poco a poco a todos los miembros de la familia a Candy a Terry a Stier ¿Estier? no perdón a tu hermano a Archibar a Annie a Patty todos deben saber ¿vale? sí señor no me digas señor sí señor digo sí Albert tío ¿te puedo hacer una pregunta? dime mi mamá ella sé que siempre me quiso y me dio las mejores palabras y siempre estuvo conmigo pero yo quiero saber algo ¿qué pasó con el Capitán Brower? porque ella nunca me contó sobre él ¿qué pasó con mi padre? ¿nunca quiso a mi mamá? pequeño ella siempre quiso a tu mamá pero tú sabes cómo es la abuela Elroy ella se interpuso en su relación y no los dejó hacer nada entonces el Capitán Brower tuvo una gran misión y tuvieron un enfrentamiento con unos piratas y lastimosamente ellos perdieron el combate nunca más se volvió a saber del Capitán Brower y tu mamá sufrió tanto sufrió en silencio la pérdida de este gran Capitán y después una enfermedad la fue carcomiendo tenía que lidiar con dos males su enfermedad y la pérdida de su gran ser querido mañana los voy a presentar a toda la familia así que descansa Anthony me alegra que estés aquí conmigo descansa Steve deseo que hagas muchos inventos porque la humanidad te necesita William Albert Andry apagó una de las velas de la habitación solo se escuchaban los sonidos de los grillos cualquiera se hubiera impactado y aterrorizado en esa cabaña tan oscura donde se veía a la naturaleza apagada por completo y al día siguiente sería el día decisivo donde Albert presentaría a Steve y a Anthony a todas las personas y allí todos podrían disfrutar de la vida que aún tenían para otorgar si eso o si el miedo era más poderoso si la razón no era tan poderosa como el amor para entender bueno esa noche culminó